Música Es solo para hoy Porque yo solo soy alma viajera Y que se yo que se que voy a hacer mañana Y que se yo que Alex el corazón me engaña Un protamundo soy como cualquier canción Que por el aire va Y que se yo que se que voy a hacer mañana Y que se yo que haré si el corazón me engaña Y que se yo que se que voy a hacer mañana Sergio Roseló ¿Lo hago pasar? Y Milena no está Salió Hazlo pasar Suba, señor Roseló La señorita está esperando Gracias Pasa 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 Feliz cumpleaños, Kiki Gracias ¿No te bastó con mandarme un ramo de flores? ¿Para qué vienes para acá, Sergio? ¿Qué quieres de mí? Tú sabes perfectamente lo que quiero de ti Eres increíble ¿Que no te das cuenta que todo esto es grotesco y absurdo? Si tú no me hubieses demandado en Paraguay Yo habría vuelto No te habría abandonado Cuando yo te demandé Tú ya me habías abandonado Te fuiste sin decir una palabra de Asunción ¿No es abandono ese? Yo estaba confundido Kiki era muy joven Me había casado sin la autorización de mi padre Yo repentinamente tuve conciencia de lo que había hecho Y por eso me abandonaste Y yo quedé botada en Asunción sin saber qué hacer con mi vida Cuando llegó esa demanda a mi casa Es que tú lo sabes, el escándalo que fue eso En mi familia, en todo Santiago ¡Un escándalo! ¡Un escándalo! Habías destruido mi vida y me hablas del escándalo de la familia Claro que sí Porque a raíz de ese escándalo Mi padre puso un abogado a cargo del asunto Y me obligó a no verte más en mi vida ¡Uy! Sergio Roseló Está faltando nuevamente a tu palabra Mi padre murió hace tres años Lo que me he preguntado durante todos estos años Es por qué no seguiste con tu furia contra mí De pronto, casi de inmediato, todo se aquietó Y tú desapareciste Para siempre y sin dejar huella ¿Por qué, Kiki? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Fernanda El señor Roseló ya se iba Tú lo conoces, ¿verdad? Sí, claro ¿Cómo le va? Si no me equivoco, tú eres Fernanda Me parece increíble que sepa mi nombre Si desprecia tanto a mi hermano Fernanda, de eso justamente estábamos hablando Y preferiría que no sigas con el tema No le eches más leña al fuego Pablo es mucho mejor que su Patricia Creo que es mejor que me vaya Feliz cumpleaños de nuevo, Kiki Mamá Ese tipo sabía que hoy diera su cumpleaños Bueno, se lo habrá oído decir a Pablo En algún momento ¿Y estas flores? ¿Quién se las mandó? Alfonso me las mandó Hola, mi hijita Buenos días, don Alfonso ¿O hay alguna novedad? Una enorme ¿Cuál? Viene de Europa Lo espera en su oficina No me diga más Es mi hijo Diego Ah, Elisa, eres tú Hola, Alfonso ¿No te parece realmente una gran sorpresa? Ya lo creo que sí La última persona en el mundo Que esperaría ver aquí en mi oficina Eres tú Víctor No sabes dónde estamos invitados Víctor ¿De dónde? A la casa de la Kiki Blanche Está de cumpleaños Si la Rafaela cuanta noche A nosotros no nos teníamos invitados Esto es cosa de última hora Ay, nada que ver, mi amor Nos invitó la señora del aire Es con tu padre a la cola ¿Y quién se quiere atender el negocio? Porque seguro que Marcello va a ir disparado atrás también Bueno, ya, ya No empecemos con eso Por último, perfectamente pueden ustedes Eh, tunarse, pues Lo que yo, mi amor, le digo, ¿ah? Ya empiezo a preparar a la señora a la cocina Porque este acontecimiento No me lo pierdo por nada del mundo Ay, vamos Eh, va a ver ¿Sí? Marbella está de lo más latero, te voy a decir ¿Ah? Siempre la misma gente ¿No te pasa a ti que de repente Los amigos de siempre te empiezan a aburrir? Depende de qué amigo se trate, pues No lo pensé dos veces Lo pensé cinco veces Santiago en invierno Y tú comprenderás que yo ya no estoy para deportes de invierno, ¿no? Ah, pero me han dicho que ahora el casino de viña está abierto todo el año Reencontrar a las amigas de antes Claro que no sé si las voy a poder aguantar Oye, a propósito ¿Es cierto que la Delia Fontesilla desarmó la casa y se fue a vivir a las monjas de la Providencia? Oye, por lo que me cuentas me da la impresión que te vas a quedar aquí mucho tiempo, ¿no? Bueno, si quieres que te diga la verdad Arrendé el departamento de Ginebra, mamoblado y todo Al hijo de una amiga que está becado ganando un sueldo estupendo Claro que para prevenir saqué las porcelanas y los cuadros y los dejé embalados Oye, ¿y dónde vas a vivir aquí en Santiago? Yo contigo, por supuesto ¿Con quién si no? Oye, voy a ser yo precisamente quien te recuerde que estamos separados de cuerpo Y que fuiste tú quien inició esa separación Pero Alfonso Decíate yo Que yo no tengo ningún interés en tener dormitorio contigo Que seguimos tan separados como siempre Además mi departamento es muy chico, oye Casi toda mi vida la paso metida aquí, en esta oficina Tengo muy poca clientela Y por si eso fuera poco, ¿sabe lo que estoy haciendo ahora? ¿sabe lo que estoy haciendo? No, mira, estoy escribiendo historias, oye Ah, bueno, mira, yo no me vine de Marbella para vivir en un departamento chico Si en Ginebra vivía en 80 metros cuadrados En Santiago de Chile tengo que vivir en por lo menos, bueno, 100 metros Oye, ándate al campo donde tu hermana chepa ¿Qué? ¿A esos tierrales me voy? Esos tierrales mantienen los 80 metros cuadrados de Ginebra Oye Alfonso, parece que tú no tienes ningún interés en vivir conmigo Claro, si hubiera sido Dieguito el que hubiera regresado Otro sería tu ánimo Un ánimo bien distinto A propósito, ¿cómo está Diego? ¿Lo viste antes de partir? Bueno, está regio como siempre, pues ¿cómo va a estar? Mira, pero no me cambies el tema Mira, Alfonso Una cosa es estar separados con el Atlántico de por medio Y otra bien distinta es estar separados aquí en Santiago de Chile Y eso yo no lo voy a aceptar Aquí seguimos siendo Alfonso y Elisa Besoain Así que mejor tome el teléfono Llama a Osvaldo Fuenzalida Y pregúntale si tiene un departamento de, por lo menos, 100 metros cuadrados ¿Así que van a hacer una fiesta? Bueno, fiesta, ¿no? Una cosa sencilla con los amigos más íntimos, nomás Si yo fuera la dueña de una casa como esta Haría fiestas a todo trapo Ojalá algún día consigas tener una casa como esta Pero para eso, hija, hay que trabajar mucho Hay otras formas de obtener estas cosas Estoy segura que eso no lo heredaste de tu madre Usted sabe perfectamente que yo he tenido que conseguir todo sola en la vida Una mala vida, diría yo Hola Hola, hija ¿Amorzaste? No, vengo a la peluquería No, siéntate, gracias ¿Y hola? Tus compañeras están fascinadas porque van a venir esta noche Así que van a venir ¿Y tu postre? No voy a comer Se me quitó el apetito ¿Cuándo se va a ir de esta casa? Yo creo que va a ser pero bastante difícil, hija, que se vaya de esta casa Sobre todo si cuenta con el apoyo de Pablo, ¿no? Yolanda Oye, Adelaida ¿Tú qué sabes de Sergio Roselot? ¿Roselot? ¿No es el papá de Patricia ese, caballero? Uno que dicen que es muy antipático Pero yo te estoy preguntando de antes ¿Cómo de antes? Bueno, si él se conocía con la mamá antes Fíjate que yo sepa, ¿no? ¿Y entonces, cómo sabía que hoy día era el cumpleaños de la mamá? ¿Cumpleaños? Ajá Estaba con ella en el privado de la peluquería ¡Ay, jaja! ¡Apañol! ¡Fíjate! Hola, mamita, ¿algún recao? Hola, mamita. Hola. ¿Cómo te fue? Fantástico. Me acabo de comprar un vestido soñado para esta noche. Ay, a ver. Mire qué maravilla. Ah, para coquetearle a Daniel y sacarle pica a Esteban. Mamá, ¿usted qué? Yo no coqueteo con nadie, menos con Daniel. No creo que Esteban vaya porque estamos muy peleadas con Silvia. ¿Sabes que Alfonso me invitó a almorzar? Qué rico. Pero no ha llegado. Bueno, ya vendrá. Mire. Uy, te lo compras. Prada, linda. Tiene toda la plata. Es la secretaria del señor De Suay. ¿Aló? Sí, Virginia, con ella. Ah, entiendo. Claro. Pero, ¿cómo? ¿Y él no la esperaba? Ah, lógico. Bueno, cuando regresen, dile tú que me llame, por favor. Muy bien. Gracias, Linda. ¿Tienes algún problema para el almuerzo, Mileni? No, ninguno. ¿Por qué? ¿No quieres almorzar con una mujer sola que está de cumpleaños? Por supuesto que sí, mamá. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Alfonso? Nada, nada. Salvo que su mujer regresó de Europa. ¿Qué le hizo? Y tuvo que llevarla a almorzar. A la esposa hay que darle la bienvenida, ¿no te parece? Lo siento, mamá. Lo siento. ¿Sabes, Milena? Creo que este será uno de mis cumpleaños importantes. El año en que definitivamente asoma mi soledad. Está lista su llamada para Ginebra. Ay, Reggio, Virginia. Virginia, ¿estás segura de que Alfonso no va a regresar todavía? No, siempre se demora cuando va donde la señora Kiki. ¿La señora Kiki? ¿La señora Kiki Blanch? ¿No la conoce usted? No, me temo que no. Virginia, ahora déjame sola. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Diego, mi amor, ¿cómo está? Tu mamá, pues, niña. ¿Cómo? ¿Dónde? En Santiago de Chile, en la oficina de tu padre. Ah, sí, vieillito. Yo también sentí mucho no alcanzar a despedirme de ti, pero tuve que viajar en forma más o menos urgente, ¿comprendes? Tu padre está muy solo, Diego. Demasiado solo. Le hemos hecho mucha falta a nosotros desde hace mucho tiempo. Créemelo, Diego. Siente una gran... una gran nostalgia de ti. Mi amor, ¿cómo están tus cosas? ¿Una exposición? Dieguito, ¿y no podrías exponer tan bien en Chile? ¿Lo habías pensado? ¡Oh, Regio! Entonces, ¿por qué no haces tus maletas y termines un tiempo para acá? ¡Oh! ¡Pero maravilloso! Mira, escúchame, hagamos una cosa. Yo te mando el pasaje mañana y tú haz la reservación para el fin de semana, ¿te parece? ¡Oh! Será maravilloso verte de nuevo. Ay, y le darás una gran alegría a tu padre, Diego. Bueno, y también a mí, por supuesto. ¡Perfecto! Volveremos a ser una familia, mi amor. ¿No te parece divino? Así es que Elisa volvió. Sí. Fue imposible almohar contigo. No sabes cuánto lo siento, pero tú lo entiendes, ¿verdad? ¿Cómo no te voy a entender, Alfonso? ¿Si después de todo ella es tu mujer? No. No es mi mujer. Dudo si alguna vez lo fue realmente. Pero, por favor. Si tienen hasta un hijo juntos. Sí, eso es lo único que nos ha mantenido unidos todos estos años. El hijo. Elisa es la mujer más regodeosa. No te preocupes. Más regodeosa y insatisfecha que he conocido. Bueno, a los dos o tres años de matrimonio, ella quiso tener pies aparte. Y después le dio por viajar. No con Diego, precisamente. Me acuerdo. Me acuerdo cuando yo te conocí, a raíz de las adopciones de mis hijos. Yo siempre pensaba que tú eras un hombre soltero. Tú no usabas argolla. Sí. He sido el casado más solitario de este país. ¿Y por qué volvió? Qué sé yo. Creo que Nida tiene claro por qué lo hizo. Hasta los más regodiones sienten la soledad. Mira, lo peor de todo es que dejó solo a Diego en Europa. Oye, aunque dudo si alguna vez se ha preocupado de él. ¿Y ustedes van a vivir juntos? Es lo que ella quiere. Entonces irás con ella esta noche a mi casa. Eso es lo que quería decirte, Kiki. De ahora en adelante, el señor Alfonso Besoain será un hombre casado. No, 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 no. Esa es muy fome o otra, no. A ver, ¿eso para la mamá? Ya. Ya. A ver. En esta casa vive mamita Con cuatro hijos y una niñita En esta casa vive mamita Todos la llaman mamita linda Y quiero estar siempre contigo mamita Para adorarte por siempre mamita En esta casa vive mamita Con cuatro hijos y yo Una niñita Muy bien. Sí, esa está súper linda. Súper linda. Oye, ¿has hablado con Loreto? Me dice que se lo pasan discutiendo, ¿no? Porque la tía Silvia está enamorada del señor que viene para acá. Daniel Riquelme. Sí, sí, ya sabía. ¿Pero ese señor no está enamorado de la Milena? Sí, así parece. Tremendo lío. Los grandes se lo pasan en eso, mamá. Hola. Hola. ¿Y qué están ustedes? Me está preparando un numerito la mamá. ¡Ay, qué bien! ¡Sorpresa! Chao. Chao. Ah, Pablo. No te olvides de traer a la Patricia, ¿eh? ¿Voy a ir a invitar a Patricia? Sí. Pero, Pablo, si tú sabes que va a estar Connie y Gonzalo, ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Y tú no puedes ser tan mal pensada? Bueno, invítala. De todas maneras, es interesante ver qué pasa. Bueno, dime, pues, Celeste, ¿te gusta cómo me quedó el peinado? Bien, como siempre, pues, Margarita. ¿Y fuiste a la peluquería de la señora Kiki? Ay, con esa pesada de la Milena, niña, como se te ocurre jamás, pues. Ay, a propósito, ¿vas a ir a cumpleaños a esta señora, tú? Margarita, ¿quedamos de irnos juntas? Sí, Celeste, pero la verdad es que no tengo ninguna ganas de ir. ¿Y por qué se puede saber? Mira, te voy a contar una cosa. Una cosa que me tiene muy preocupada. Pero eso sí no se lo puedes contar a nadie, Celeste. Júramelo. Te lo juro. Se trata de Gonzalo, ¿eh? ¿Te cuento? Parece que Gonzalo de nuevo se está viendo con Patricia. Ah, eso. ¿Cómo que ah, eso? Es que yo ya lo sabía. Ay, no. Esto es una chacota, francamente. Yo siempre soy la última en saber todas las cosas. ¿Cómo lo supiste? Bueno, Connie me contó algo. Ah, la Connie. ¿Y quién tiene que andar hablando de mi hijo a esa mocosa descriteriada, digo yo? Imagínate si le va con el chisme a la madre. ¿Eh? ¿Viste? Yo tengo mis motivos para no ir a ninguna parte. Señora Kiki, el cartel. ¿Hola, Delaira? Hola, bisquista. Ya, después te los dejo, Yenita. Ay, estoy tan cansada. Voy a ir un ratito a descansar antes de arreglarme. Está todo listo, ¿eh? Así que no te preocupes por la máquina. A ver, ahí llegó el baquetero, ¿no? Baquetero, o sea, en la cocina, mi hijita, haciendo unos menjujes con los licores. Ay, mi amor, tome, hija. ¿Qué? Le llegó ese regalito a usted. Ay, pero si la que está de cumpleaños es mi mamá, no yo. Eso no es para mí. El mensajero, mi hijita, dijo bien claro. Esto es para la señorita Milena Cabral. Pues, linda, ese es usted. ¿No trajo tarjeta? Pero veamos, ¿qué es lo que es? ¿Quién me puede haber mandado esto? A ver. Bueno, ¿alguno de tus admiradores, pues? Ay, mamá, por favor. A ver. Allá. Pero si es un collar de brillantes. Mira, mamá. Pero no traía ninguna tarjeta que él lo habrá mandado. ¿En serio? Pero qué cosa más rara. Lo único que sé es que quien te mandó esto está muy interesado en ti. Quien me mandó esto se lo va a llevar puesto, mamá. Porque yo no puedo permitirlo. ¿Cómo? No lo voy a aceptar. No puedo aceptarlo, lo siento. ¿Pero qué es esto? Que me empiecen a conquistar con joyas caras, Adelaida. ¿Qué se creen que soy? ¿Una artista? Mira, hija, yo creo que hay dos posibilidades. O este niño Daniel Riquelme. O Esteban. Esteban, no. Daniel tiene pésimo gusto. Claro que tiene plata, es cierto. ¿Y Esteban? Esteban tiene un gusto tan refinado, pero no tiene nunca tanta plata para esto. Claro. Bueno, lo único que sé es que tienes que ser muy cuidadosa y no equivocarte en la devolución. ¿Y cómo lo voy a hacer entonces, mamá? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Ay, guárdalo. No, Adelaida, qué miedo. Qué lindo, ¿eh? Lrecioso. Pero no puedo aceptarlo. ¿No? Le dije a Socher, a ver, usted esparfiado como mula. Uno de los dos se queda, capito. Bueno, se queda usted. Porque yo le pregunto, ¿qué tiene que ir a hacer a la casa de la señora Kiki Blanche? En su vida ha frecuentado la buena sociedad. ¿Más que buena sociedad? Yo tenía una tía que tenía una parcela cerca de nable. ¿Va bien, Héctor? Y viviera el fondo que tenía mi bisabuela en los antes. Fuera de discusiones. Uno de los dos se quiere, mamá Sabina, y ese es usted. ¿Va bien, Héctor? Bueno, guárdala con esta bela, Sabina, bendísima. ¡Qué linda, Víctor! Ustedes también están hermosos. Bueno, ¿y? ¿Estamos listos? Eh, estamos listos. El tuyo padre se quiere atender el negocio. Andiamos. Dile, Sabina, dile que no me puede hacer esto. Socho, si hace el leso a uno de los mozos, lo despido. Si lo hace el leso a usted, yo lo amazo. ¿Va bien, Héctor? Oye, Víctor, no, no es justo. ¿Va bien, Sabina? No, no, mi papá tiene más derecho que nosotros a ir a esta fiesta. La de la Ida me debe estar esperando. Ve, va bien, haga una cosa. Yo vuelvo a las diez y usted me releva. Y se va volando. ¿Va bien, Héctor? A esa hora no van a quedar ni los conchos. ¿Cómo andas, Héctor? Hola. Hola. Espérame un poquito, ¿eh? Me voy a arreglar y nos vamos todos juntos, ¿ya? Ok, como querás. Oye, Cristian, acuérdate que en la noche me tenés que llegar a mi casa. Sí, ok, sí. Junto a la delia y a la doña. Sí, ya. Tú te me vas a portar muy bien hoy día. Pero pará, che, ¿a qué te referís con eso, eh? Qué bueno eres para hacerte el tonto, ¿eh? Como si yo no supiera que en el fondo la Fernanda se muere por ti. Perdona, perdona, ¿pero te ha dicho algo ella? ¿Eh? Marcello, venga el tiro, me voy a cambiar. Ok. Pero de sí. Chao. ¿Dónde vas? ¿Realmente quieres saberlo? Puedo adivinarlo. La casa de Kiki Blanc. Exacto. ¿Te vas a contar mañana cómo estuvo la fiesta? Realmente no te entiendo. Eres el tipo más retorcido que he conocido. Echaz a Pablo de esta casa. Ahora no hace nada por impedirme que vaya a la casa de su madre. Oye, dime. ¿Cómo sabes tú que hay una fiesta en la casa de Kiki Blanc? ¿Quieres que te diga también cuántos años cumple? No. Vamos, vamos. No voy a bajar, me voy a quedar aquí. Déjame, Pablo. Vamos, vamos a la fiesta, ¿no? No, porque no tengo nada que ponerme. Bueno, ponte algo de Fernanda, entonces. ¿De Fernanda? ¿Tú quieres que me ponga algo de Fernanda? Que ella es mucho más chica que yo. Tiene otra talla. ¿Eso quieres, tonto? Bueno, entonces ponte algo de Milena, pues. ¿Qué quieres? ¿Que me transforme en la cenicienta de esta casa? Pero no quieres. Te odio, te odio, te odio. Los odio a todos. Buenas noches, don Esteban. Pasa adelante, por favor. Gracias. Toma asiento, póngase cómodo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vino solo? Mi hermana viene con Gonzalo. ¿Y su mujer? Muy buenas noches, señores. Son ustedes los primeros en llegar. Pero qué gusto de tenerlos aquí en mi casa. Feliz cumpleaños, señora Quintana. Gracias, Sabina. Muchas gracias. Para usted. Con muchísimo cariño. Tanto piacere. No, doctor. Tuvimos unos problemitas en el restaurante. Por eso nos demoramos. Sí, el mío sucio, no sé qué va acá. No me entraba più tardi. Ah, qué bien. Buenas noches. Señora. Señora de Laida, buenas noches. Que gustan verla. A mi hermana, igualmente. Encantada. Bueno, pero por favor, pasen. Mi esposa, señora Quique, habrá baile, ¿eh? Puede ser, sí. Me gustaría que me reservara una pieza, ¿no? Para poder decir que bailo a tocar la grande Quique Blanche. Con Vicks, para encantada. Tanto piacere. Escusate. Criteriado, ubícate. Parece que te dejaron sin pareja. Llévame toda la historia de la gente. Debí haber invitado a Osvaldo solo. Sí. Adelante. Feliz cumpleaños, Quique. Gracias, Alfonso. Te presento a Elisa, mi mujer. Elisa y a la señora Quique Blanche. ¿Cómo le va? Mucho gusto. La conocía mucho de nombre. Cuando Alfonso me dijo que veníamos a la casa de Quique Blanche, yo sospeché que se trataba de un alcance de nombres. Pero después pensé, ¿quién puede llamarse Quique Blanche? Nadie más que la ex vedette. Pero realmente parece mentira. Pero usted se conserva regia. Y el valor para celebrar todavía su cumpleaños. Lo que yo me olvidé del mío hace más de diez años. ¿Viene por mucho tiempo a Chile? Bueno, eso depende de Alfonso. Ah, claro, y de Diego, nuestro hijo. Oye, ¿pero qué tiene que ver Diego en todo esto? Bueno, todavía no he terminado de contarle mis planes a Alfonso. Quiero decir, nuestros planes. Diego está por llegar. Oye, pero estás hablando en serio. Completamente. Eso es maravilloso. Mi amor, sabía que se pondría feliz. Bueno, por favor, pasen. Adelante. Alfonso me ha contado que tiene usted una linda familia. Oh, me encantará conocer a sus hijos. Ella su marido, obviamente. Bueno, supe, Marcello, que te está yendo muy bien en Mamá Sabina, ¿no? Mirá, tenemos casi siempre lleno de gente, ¿eh? Qué chica. Eso significa que te vas a hacer muy rico y muy luego. Ojalá, che, ojalá. Ojalá, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Oye, Connie. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de estar juntos. Así que, bueno, les deseamos toda la felicidad del mundo. Y claro, los dos, ¿viste? Gracias. Ojalá que luego les toque el turno a ustedes, ¿no es cierto? Y claro, ¿por qué no? ¿Por qué no, che? Pero nosotros nunca hemos hablado de matrimonio. Claro. No se la vaya a levantar a alguien, compadre. Rafael es muy bonita. Gracias. Más bonita que yo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Ah. Eso. Gracias, Margarita. ¿Está bien así? Por favor. ¿Sí sirvieron ensalada de papas? Sí, sí. Sí, yo tengo. ¿Y lechuga? ¿No quieres? Ven, dame, yo te sirvo. ¿Qué quieres? Jamón. Gracias. Ay, me carga a ver a los hombres sirviéndose solos. ¿Yo te sirvo ya? Bueno, gracias. Además, yo sé lo que a ti te gusta. Ay, pero qué comida tan rica, Kiki. Te sacaste los zapatos, te veré. La que siempre se saca los zapatos es Adelaida. Sí. Tengo entendido que la señora Adelaida la ayudó a criar a los niños. Así es. ¿Algo más? Realmente, si no hubiera sido por Adelaida, creo que yo no habría podido sacar adelante a mi familia. Ay, pero si yo siempre lo he dicho, Kiki. Los hombres no sirven nada más que para molestarte. ¡Meu, Deus, duceo! Ella no se refiere a ustedes, por favor. Ay, ¿me vas a decir que Gonzalo nació por obra y gracia del Espíritu Santo? No, mi amor, no. Pero yo solita lo saqué adelante. Así como tu mamá lo sacó adelante a todos ustedes solita también. Bueno, parece que aquí estamos estorbando, ¿no? No. No, mientras Milena sigue enamorada de ti. Y yo de ti. Ya vemos. No, gracias. No, muchas gracias, nena. Mirá, Rafaela, estoy preocupado, ¿viste? ¿Qué? Y estoy pensando en Donova, ¿viste? Está solo allá, teniendo el boliche. Pero están los mozos. Y se equivoca a los vueltos, ¿no? No. Mirá, yo creo que no va a poder estar mucho rato más. Oye, te pillé mirándolo ahora. No, y no creas que te puedas ir tan temprano. Tú te encargas de que no se vaya, Rafaela. Es que si Marcello está preocupado, ya no lo va a poder pasar bien. Ni siquiera contigo. Los negocios parece que son más importantes. Eso debería saberlo, Fernanda. No, mirá, Fernanda, eso no es cierto, ¿viste? Yo estoy pasando los fenómenos acá. ¿Sí? ¿Y tú, Lourdes? ¿Qué haces tan solo ahí? Ven, ven para acá. Estaba mirando. Uy, qué linda tú tenías, Lourdes. Te ves muy bella, te ves, Lourdes. Bonita, ¿eh? Es de Milena. Pero los garos son míos. ¿Ah, sí? Bueno, Fernanda, ¿a qué hora voy a hacer mi show? Más ratito, ¿ya? Ya, tú me avisas, ¿ya? Sí, yo te aviso. Permiso, Fernanda. Sí, pasen. Así que ella va a hacer su show para lucirse delante de todo el mundo, ¿verdad? Bueno. Para algo está en su casa. Claro. Y por algo la crió una mujer que todavía se emperuchaba en público. Deme la cuenta a la mesa, ¿sí? Gracias. Perdón, Osvaldo. Esta es la cuenta a la mesa número 7. Lo que pasa es que estoy nervioso con tanta gente en la ampliación del local. Mira, tú sabes más de estas cosas. ¿Por qué no te haces cargo de la caja? Yo tengo que salir. ¿De hecho? Pero si don Marcelo no me dijo absolutamente nada. Pero yo te estoy diciendo. ¿O quieres que deje la caja botada? ¿Qué? 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 Que se empezaron a pegar cachetadas en público. Ella me agredió primero. ¡Cállate! Ay, Lourdes, es que me tienes hasta más arriba de la coronilla. ¿Tú te crees que por cada semana de Pablo vas a tener derecho a portarte como una impertinente en esta casa? ¡Estás muy equivocada! Esta próxima semana te vas de esta casa. Pero usted no puede echarme así. ¿Sabe que puede después de lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijo? No te lo puedo repetir, mamá. Fueron insultos que no puedo repetir. ¡Qué tremendo, Dios mío! ¿Por qué hizo una cosa así esta niñita? No, es Lourdes como siempre. Armando Carmorra como en tu teleparte. O sea, es lo más que nos libramos de ella, capito. ¿Pero cómo puede hablar así, oye? Sé que sepa tu marido... ¿Qué hora es? No le digas. ¡Mi papá está esperando! Ya te vas volando al restaurante. ¿Cómo se te ocurre que me voy a ir ahora? Sería de roto. Oye, Víctor Silvani, no seas tramposo. ¿Le prometiste a mi papá reemplazarlo ahora en el restaurante? Que labure, que labure alguna vez. Además, le prometí un baile a la aquí. Está de miedo. ¡No seas ridículo! ¿Quién crees que va a bailar aquí? ¿Tú crees que es una quinta de recreo esto? Dale, Sabina, andamos a mancharle cualquier cosa. La señora de la de la cocina es juicio. Lo único que piensa es comer... ¡Qué drama que ha pasado, por favor! ¡No es cosita, no es cosita! ¡Vay, tranquila! ¡Qué revoltura, por favor! ¡Ay, me había olvidado de estas fiestas tan chilenas! Mira, si no estás a gusto, podríamos irnos. No, no, no. O sea, a mí me encanta el folclore. Además, estar en la casa de una ex vedette. Ay, ¿qué diría Cayetana si me viera aquí? ¿Cayetana? ¿Quién es eso? La duquesa de Alba, pues, Alfonso. No entiendo, ¿qué tiene que ver la Patricia aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién la invitó? Seguramente la invitó a Pablo. No creo que la haya invitado a tu mamá. Ah, no, olvídate. Si la mamá supiera... Ay, no vale la pena que le cuentes esos pequeños problemas. ¿Qué te parecen pequeños problemas? ¿Que mi marido se pase viendo con la mujer que lo vuelve loco? Acuérdate de lo que hemos hablado. La desconfianza no es buena. No sé, ¿verdad? Estoy segura que nosotros vamos a llegar a ser muy buenas amigas, ¿verdad? ¿Y ustedes en qué están? ¿Ah? ¿Vamos a partirle tortas? Conversando de Gonzalo. ¿De Gonzalo? Un, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños! 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 ¡Lourdes quiso matarse! Le tocó un franco de pastillas que hayan botar en el suelo, ven. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¿Por qué Lourdes habrá hecho eso? No sé, ¿no? Yo no la conozco. Y es una muchacha súper extraña. Pensar que es la hermana de Pablo. Pobre. Estás angustiadísimo. Tal vez debimos acompañarlos a la clínica. Pero la señora Kiki no quiso. Me gustaría conocer a Lourdes, ¿sabes? Estoy tan impactada por lo que ella hizo. Me duele la cabeza. ¿Me traerías un café? Sí, por supuesto. Gonzalo. ¿Está Gonzalo por aquí? Sí, se fue a la cocina. Me está haciendo un café. Ah. ¿Bonnie? Ahí está huyendo de mí toda la noche. Mira, no me interesa discutir eso esta noche contigo. Ya ves lo que le pasó a Lourdes. ¿Qué me quieres decir con eso? Que es una víctima de los desencuentros, de la falta de amor. Mira, no tengo ganas de hablar contigo ni de Lourdes ni de nada, así que permiso. No sabes cómo me molesta que estés en la casa de mi mamá. Tú fuiste la que triunfó. ¿Por qué me vienes a decir esas cosas? Tú te lo buscaste, Patricia. A lo mejor yo, yo me parezco a Lourdes. Nadie sabe lo que uno es capaz de hacer. Por amor. Por amor. Adelante, Osvaldo. ¿Tú me sientas? Muchas gracias, Adela, dinita. ¿Y cómo estuvo la fiesta? Ja, qué fiesta. Un desastre. ¿Y qué pasó? Ay, verdad, usted no supo. Lourdes quiso matarse. ¿Qué? Ah, no, si esa niñita está enferma de la cabeza. Y escoger justamente hoy día. Lo habrá hecho para llamar la atención. Esta casa perdió la calma cuando entró esa niñita aquí. A nosotros también nos complicó mucho la vida. Ay, qué lamento, Osvaldo, que usted se haya tirado la carreta. Es que habría llegado antes, pero Víctor me la jugó chueca. No, Adelaidita, de ningún modo me he tirado la carreta. Al menos me ha servido para estar con usted en este momento. Oiga, volviendo a Lourdes, esta niñita es... Es cínica, es impertinente. Ha llegado conmigo hasta la grosería. Y a pesar de todo eso, fíjese que no sé por qué la quiero. Bueno, es que me da lástima. Sí, lo noté el otro día cuando subió a atenderla. Bueno, que Dios y su madre la ayuden, ¿no? ¿Quiere un cafecito? Bueno, Adelaidita. Buenas noches. Buenas noches, Carito. Buenas noches, Carito. Chao. ¿Y el viejo? ¿Y dónde está el viejo? Bueno, él se fue, salió. ¡Baja, bobo! Este, Carito, este... ¿Quién se quedó en la caja acá, bonito? Bueno, la verdad que yo, don Marcelo, disculpe, pero... Lo que pasa es que don Osvaldo, él... Llegó y se fue. No, no te preocupes, que no es tu culpa, ché. Ay, bueno, ya. No es para tanto. ¿Usted sabe que mi papá de repente se porta como cabrón chico? Sí, pobrecito, ¿y ahora que está enamorado? ¿Qué enamorado? Un irresponsable. Por eso le da tan mal en la vida, cabrillo. Oiga, ¿sabes que estoy demasiado deprimida como para escucharlo, ah? Buenas noches Buenas noches Ay, qué nochecita esta, Dios mío Y la pobre Lourdes, por Dios Qué tremendo, oye Ay, me voy a acompañar a la Rafaela Buenas noches Buenas noches, señor Venga, guarda, Marcello Si hay alguna irregularidad en la caja Ese viejo lo echó a la calle, ¿qué ha visto? Lo mando a oír, lo echó a la calle Ay, mis hijos, Víctor Escusate, ¿eh? Atento Buenas noches Sí, Pablo no quiso venirse Se quiso quedar con Lourdes en la clínica Por suerte, ella está fuera de peligro O sea que lo hizo para asustarnos Me cuesta tanto pensar que una niña joven como ella haría una cosa así, Milena Ay, mamá, yo de Lourdes creo cualquier cosa Mamá, volviste ¿Cómo está Lourdes? Mejor Por lo menos está fuera de peligro Ay, mamá, yo sé que fue culpa mía Yo sigo muy pesada con ella Fernanda, no Tú no tienes la culpa de nada Esa muchacha es... Es tremendamente conflictiva Incluso yo pienso que ella debería estar en manos de un psiquiatra, mamá Fernanda ¿Por qué pelearon? Porque habló mal de ti Pero no te pienso decir lo que dijo Ay, no sé, pero yo he sido tan antipática con ella La ha humillado, la ha hecho sentirse mal Yo no sé qué habría hecho en su lugar Después de todo tengo un poquito más de suerte en la vida que ella ¿Un poquito más de suerte que ella? No Mucha suerte La suerte inmensa de tener una mamá como tú Fernanda, ya es muy tarde Vamos a acostarnos mejor Dale un beso a tu hermana Buenas noches Buenas noches Y este asunto quedó sin resolver Buenas noches Buenas noches ¿Has sabido algo de Lourdes? Vengo de la clínica Está bastante bien Yo creo que hoy día la dan de alta y ya se puede ir a la casa Ay, por suerte Yo no sé qué vamos a hacer con esa niña Lourdes Qué lástima fue que le arruinara la fiesta de esa manera a la señora Kiki No, y justo cuando estábamos pasándolo tan bien Rafaela, por cualquier cosa estoy arriba Buenos días Buenos días, Ana, buenos días, chiquilla Buenos días Chiqui, ¿qué te pasa? ¿Voyas? Sí Qué ando, chiquilla Anoche Cristian me fue a dejar a mi casa Bueno, ¿y entonces qué te preocupa? Sí, pero me fue a dejar a mí primero Y después se fue solo con la Dori Y ojalá que no haya problemas en mi casa ¿Por qué? Mi abuelito Parece que dejó la escoba anoche en el restaurante Y bueno, lo siento mucho, pero... Pero acá las boletas no cuadran con el consumo anoche Se cobraron 30.000 mangos de menos ¿Qué dice, Marcel? No puede ser Y bueno, 30.000 y 225 mangos para ser más exactos Lo he revisado dos veces acá Uy, pero papá, por Dios ¿Dónde tenía puesta la cabeza usted? Pero yo me enseñé la lista de precios Sí, está bien, don Osvald Pero mire Acá un plato que vale 1.200 mangos Usted cobró 700 ¿Vos? En otro se saltó dos potes Acá dos potes menos Y acá No cobró una botella de vino, don Osvald Dios lo amazo Dios lo amazo Sí, cálmese, don Víctor No sacamos nada con ponernos así, vio ¿Vay, qué quieres que haga, Marcelo? Si este viejo de escrita vea Nos quiere llevar a la ruina, ¿eh, capito? Sí, yo les dije que no Servía para la caja Usted no sirve para nada ¡Para nada! Hay un cero a la izquierda Desde que lo conozco, Marcelo Ya hace bastante tiempo Nunca ha servido para nada, ¿eh, capito? Está bien, don Víctor Está bien, cálmese El asunto es que nos faltan 30.000 y 225 mangos para cuadrar, ¿eh? Eco Saltando, quiero esas 30 lucas No las tengo ¿Cómo que no las tiene? Seguro que las tiene ahorradas Hoy mismo quiero esas 30 lucas que nos dé por su ineficiencia, ¿acabito? Le digo, Víctor, que no las tengo ¡Ya! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Yo pago los 30.000 pesos, listo ¡Oh! Tú no tienes nada que ver en esto ¡Oh! ¿Y dónde sacaste esa cantidad? De mi cuenta de ahorro, por favor Hace años que vengo ahorrando pesito a peso A ver si Ahora cómo van las cosas Podríamos gastarla en Buenos Aires Pero parece que no es así No se preocupe, papá Yo le voy a cubrir la espalda ¿Qué es? No, no, no Yo le cubro la espalda a mi padre Esta vez yo respondo por usted Y pago los 30.000 pesos Ya no quiero que me lo humillen más, ya Escúcheme, Sanita Usted por mí Por mí nos podemos olvidar de esas cifras, ¿no? No, no, mi hijito No No, porque los errores hay que pagarlos ¿Ves? Y yo no quiero que Víctor después se lo pase echando en cara a mi papá Así que no se preocupe, papi Que esta vez su hija reponte por usted, ¿eh? Yo respondo por usted Vamos para dentro Vámonos Sí, adelante Señorita Milena, la buscan ¿Quién es? Dale Esteban ¿A mí o a la mamá? A usted Está bien, dígale que suba Está aquí afuera Pase honestidad Gracias Hola Buenos días Quería saber de Lourdes Está bien, felizmente Que susto nos hizo pasar anoche, ¿no? Sí Fue una noche más bien lamentable, ¿no? Ajá Alfonso con Elisa La mamá sufrió una gran desilusión Milena Yo quería hablar contigo Pero antes yo tengo que entregarte esto No entiendo Anoche lo llevabas puesto Esteban No es con joyas que me vas a comprar Yo no pretendo comprarte Milena Y estás equivocada Yo no te he regalado este collero Es mi perfume No es mito Lo que te quiero hacer Pídeme para hoy Todo lo que tú quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas La invitación de honor para que seas mi rega La invitamos para que siga la sintonía de Televisión Nacional Enseguida veremos escenas del capítulo de mañana De Bellas y Audaces Y después todas las informaciones de Chile y el mundo en TV Noticias ¿Qué voy a hacer mañana? Y qué sé yo que alex el corazón me engaña Un trotamundo soy como cualquier canción que por el aire va Y qué sé yo que sé que voy a hacer mañana Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Y qué sé yo que sé que voy a hacer mañana